¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Hoy quiero inaugurar una nueva sección en el canal, en el stream, que se va a llamar El stream no termina hasta que, hasta que pase algo Y este es el primer capítulo Bueno, no sé cuántos capítulos voy a hacer Pero bueno, como verán, me vine al living de mi casa, preparé esto Y básicamente ya más o menos entenderán lo que vamos a hacer, ¿no? Voy a estar tirando una pelota de ping pong hasta que entre No sé cuánto tiempo tardaremos, a ver cuánto dicen, cuánto dicen ¿15 horas? ¿10 minutos? ¿10 minutos? Eww, stream de 10 minutos puede ser, 300 años No sé del setup que me armé, tienen que verlo, tienen que ver el setup que me armé acá Eww, producción barata, producción barata, ese es mi setup, literal Pero bueno, vamos a intentarlo, boludo, vamos a intentarlo Paren que pongo el temporizador, puse un temporizador ahí arriba Y nada, lo que voy a hacer es ver cuánto tiempo, en cuánto tiempo lo hacemos No lo probé ni nada, o sea, literalmente puse la mesa de ping pong así Y dije, vamos a ver si es que sale Voy a empezar el temporizador en 3, 2, 1 Che, ¿por qué no estaría funcionando? Ahora sí, 3, 2, 1, ya Bueno, arrancó el temporizador Yo creo que voy a tardar capaz una hora, una hora, es complicado, les juro que es complicado Acá tengo las pelotas de ping pong Lo que hay que hacer es básicamente que golpee en esta, después en esta y que entre ahí Los puse así nomás, vamos a ver si es que, si entra la primera, si entra la primera que hago Si entra la primera, me rapo, le juro que me rapo Si entra la primera, bueno, era imposible, era imposible que entre la primera Les juro que si entra la primera me rapaba Extensible, si imaginan que estoy 24 horas así, me muero Che, pero esa no rebota nada Me están cagando, boludo Esa sartén no rebota nada, chabón Vamos de esto más cerca, a ver No, no, pará, 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 está mal, está mal esto Tendría que tener un asistente que me alcance las pelotas, ¿no? A ver, pará, esto lo voy a poner más lejos Dale más fuerte, dale Más fuerte, más fuerte Listo, más fuerte, me enojé No, más fuerte no, boludo Más fuerte no, pará Más fuerte me decían EW, EW, estuvo cerca Estuvo cerca, estuvo cerca esa Solo necesito un poquito más de fuerza No, lo tengo que poner más atrás, más atrás Es verdad, más atrás esto Esto va más atrás Esto es todo prueba y error, gente Esto es todo prueba y error Ahí está Y ahora lo hago fuerte Y va a salir bien Según el chat así está bien Les juro que estas ollas son una mierda La más cerca, la más cerca que estuvo La más cerca, la más cerca Acerca todo Bueno, pero ¿ustedes qué quieren que haga así? Dale, acercá todo Listo, terminó, chao Corto trim, corto trim, chao Ah, boludo, tiene que ser complicado Boludo, tiene que ser complicado, gente No, pero ¿por qué? ¿Por qué no rebota en esta? Que rebote No, es que las pelotas son muy duras, eh Tengo un cambio de pelota A ver si tengo otras pelotas Tengo otras pelotas que son mejores Porque estas son muy duras Estas son muy duras Acá están, acá están Las encontré, las encontré Ahora sí, lo voy a hacer a la primera Mirá, ahora tengo estas Ahora sí, boludo Ahora sí, carajo Pima, pima, pima La primera Ven, ven cómo rebota esta Esta rebota más, boludo Bueno, yo sigo siendo un pelotudo Pero es que me di cuenta Que estas Estas ollas son malísimas ¿Qué pasa, ya vos? Encontré la técnica Encontré la técnica, boludo Lo voy a hacer en 10 minutos, eh Termina el stream ahora Termina el stream ahora Bueno, no encontré la técnica nada, boludo No encontré ninguna técnica La puta madre Luego tiene que estar más ahí Ahí está Ahora sí Ahora sí Si me salen estas Regalo mil dólares A la primera persona que comente Ale, eso es un crack Bueno, nadie se gana mil dólares Perdón Uy, no, no, no Ya está Ustedes vieron eso Estuvo ahí cerquísima No, no, no Estuvo ahí nomás Estuvo ahí nomás, boludo Es esa técnica Es esa técnica Es esa técnica Ale, eso es un crack Gracias, gracias, gracias Gracias porque me están diciendo eso Pero gracias Soy bien, eh Esto hago más ejercicio Que yendo al gimnasio Que yendo a buscar cada pelota La concha de regla Si hago esta Sorteo Cuatro Playstation 5 Dos para subs Y dos para todos Pero solo esta, eh Ay, boludo Casi, 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 casi Bueno, ya está No puedo tomar No puedo tomar Porque ya está Pará, boludo No me guarden Es una joda Se viene Ay, boludo No puede ser Dale, por favor ¿Cuánto tiempo vamos, boludo? Estoy sudando ya, eh Les juro Ay, Dios No, no tiene fuerza la pelota Y hace un ruido No, no, no Vecinos Si están viendo esto No sé Les pido disculpas Nada, boludo Entiéndanme Soy streamer Para descontracturar un poco Les hago un truco de magia Miren, eh Miren, eh Soy capaz de agrandar cosas Uy Se me cayó, boludo ¿Eh? ¿Qué pasó acá, boludo? ¿Se agrandó? Nada, soy crack, eh Soy crack Se escuchaba como picaba la pelota Casi, boludo Casi, 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 casi Voy a mover esto un poco más para atrás Ahí estamos Gente, ¿quieren que les cuente un chiste? Pero en serio Porque el otro día conté un chiste muy malo No, no Es el chiste del monje ese que dura como 20 minutos No, no lo voy a contar porque Me da paz a contarlo y es una mierda el chiste O sea, está bueno Pero se van a querer morir si lo escuchan Contalo ¿Lo cuento? Bueno, lo cuento, lo cuento Ya está Lo cuento, pero después no se enojen, eh Porque es muy largo Bueno, para ahora creo que es el mejor momento Es la mejor ocasión para descontarlo Porque no sé cuándo te puede terminar Había un chabón que estaba manejando en la ruta Lo que saben no lo cuento No digan, no después leen Pongámosle Juan Juan está manejando ahí en la ruta Tiene que hacer 500 kilómetros Porque bueno, tiene que llegar a un lado A los 250 kilómetros O sea, a la mitad del camino Se le avería el auto O sea, se le rompe, digamos ¡Oh! ¡Ay, boludo! ¿Eso contaba? No contaba eso, sí Bueno, no sé, no sé Justo cuando se le rompe el auto Hay una iglesia Una iglesia de monjes O sea, Juan entra al lugar Porque es lo único que había Porque era un lugar re desértico Y le dice al monje Monje, escuchá Se me rompió el auto ¿No me lo podrías arreglar? Y el monje, re buena onda El copado le dice Sí, de una Te lo arreglo gratis Para mañana a la mañana lo tenés Porque era de noche Le da una habitación O sea, el monje era crack Era, digamos Un muy buen samaritano ¡Uy! Pero bueno Juan, todo agradecido Va y se va a dormir Pero hay algo peculiar Porque a la noche De la nada Cuando está durmiendo Ve una puerta a lo lejos En su habitación Pero está cerrado Con un candado muy fuerte Pero se escuchaba un ruido muy raro Un ruido que nunca escuchó en su vida Tipo, un ruido Que decís What the fuck ¿Qué es este ruido? Juan a la mañana se despierta Y le pregunta al monje Monje, ¿qué pasó acá? ¿Por qué? ¿Qué es ese ruido? Me da mucha intriga ¿Qué ruido es este? ¿Qué carajo de ruido es este? El monje le dice No, no No te podemos decir Porque es un secreto de monjes Pero bueno Ya está el auto Así que andate Andate, pibe Bueno, ya está Juan le chupa un huevo Sigue con su camino Y se va a la mierda Listo, se fue a la mierda Ese es el chiste Nada, tira, tira No, no es el chiste así Bueno, Juan todo intrigado Se va Los 250 kilómetros Los hace pensar en el ruido Es un ruido muy peculiar Pasan los años Y Juan siempre se quedó con ese ruido Así que decidió ir a la iglesia Dejó a la familia Dejó a los amigos Y le dice al monje Monje, me quiero convertir en un monje Para saber ¿Qué? ¿Qué es ese ruido? Porque bueno Si sos un monje Puedes saber lo que es eso O sea, podés estar a la puerta Para ver qué es ese ruido ¿No? Bueno, Juan le dice Podés Pero para hacerlo Tenés que pasar varios pasos Nada, le hace hacer un montón de cosas Un montón de rituales Un montón de boludeces Pero un montón Un montón de rituales Que estuvo literalmente Como un año haciéndolos Y después de un año entero Se convierte en monje Juan Listo Juan había dejado la familia Los amigos Los hijos La vida Todo Para convertirse en monje Y saber ¿De qué carajo era el ruido? ¿No? Y le dice al monje Monje, ya está Soy monje Ahora decime ¿Qué hay atrás de esa puerta? Ese ruido tan raro Bueno, entonces el monje le dice Está bien Juan Llegó tu momento Le da una llave Le da una llave Abre el candado ese épico No sé qué Abre la puerta ¿Y con qué se encuentra? Con una puerta más Se encuentra con una puerta de piedra Va ahí Pim pum pam Y le dice Pero monje ¿Qué es esta puerta de piedra? Ah, es que está muy blindada Te damos la llave Abre la puerta de piedra ¿Con qué se encuentra? Con una puerta de diamante Le da la llave de diamante Así Pim Estuvo como media hora Media hora leyendo puertas Hasta que por fin Llega la puerta final Que era una puerta así de madera Y se escucha el ruido cada vez más fuerte Y por fin Juan Va a descubrir De qué es el ruido Así que el monje le dice Juan Llegó el momento Tomá la llave final Vas a descubrir Cuál es el secreto de los monjes Juan Abre la puerta Y descubre Cuál es el sonido Ay, Dios Ale ¿Y qué era el sonido? No, es que es un secreto de monjes Le dije Le dije que se querían morir No, es el peor chito del mundo Qué hijo de puta Ale Eso es un forro Pero boludo Ustedes me dijeron que lo cuente Yo no quería contarlo, boludo Ahora, cáguense Casi carajo Bueno, volvemos con esto Que es lo importante El stream de hoy Porque si no, no me voy más No me voy más Dale, basta, basta El stream se termina en cualquier momento El stream se termina en cualquier momento Me cagué todo Me cagué todo Me cagué todo ¿Qué pasó, boludo? Se cayó la olla, boludo Se me frunció el culo Otro chiste No, no, no Basta, basta Basta porque Terminó el stream Ay No puedo creerlo, boludo Ale, contá otro chiste No, no voy a contar otro Porque a esta la meto Ale, dejá de forzar clip Hijo de puta Bueno, bueno, perdón, perdón Che, Ale, ¿podrías contar otro chiste? No Gente, nada 37 minutos Nos veremos en la próxima Gracias por el stream de hoy Nos vemos mañana a las 5 de la tarde Y chau, 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 chau Chau, chau, chau Chau, chau